¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esta sueno? ¿Casi lo puedo��ar? ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¿Cómo que te llamas? ¿Tú estás de toda una familia? ¿No, no te dijeron? ¿No te dijeron? Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. ¿No te dijeron? ¿Cómo te dijeron? No te dijeron, no te dijeron. No te dijeron, no te dijeron. ¡Gamad! ¿Por qué logramos sentían de路? Sí, ahora, ¿por qué me hacen? No, no. ¿Alguna de los años que usted trabaja? ¿Por qué de las cosas no. Vos años no ha visto, parece cerrar. ¿Alguna de las cosas? ¿Eso no es ahí? Si, adiós ¿no? ¿Alguna de las cosas, vendrían a por la pierna? ¿Anda David has ido? ¿Listo, que te digo? ¿Que te digo que está en el chío? ¿Has visto este video? No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. Gracias.